La Municipalidad de Guatemala apoya este 60 aniversario del Cuerpo de Bomberos Municipales realizando una carrera que conmemora estos años de esfuerzo, dedicación y servicio que tiene el Cuerpo de Bomberos Municipales. El alcalde Álvaro Arzú toma la iniciativa de brindar todo el apoyo logístico que tiene la 21K y la 10K de la Municipalidad de Guatemala para realizar esta carrera de 12.3 kilómetros. 12.3 efectivamente por el número 123 que es el número de emergencia de bomberos municipales. Esta carrera se realizará el 7 de agosto partiendo de la Municipalidad de Guatemala cruzando la zona 1, cruzando la estación número 1 del Cuerpo de Bomberos Municipales transitando por la avenida Bolívar y llegando a la estación número 2 del Boulevard Liberación de Bomberos Municipales. Es importante hacer la invitación para que todos los guatemaltecos que se dedican a este deporte participen, pero más importante para correr al lado del bombero que normalmente corre hacia una emergencia, hacia un incendio o hacia diversas actividades de rescate en donde esta ocasión va a tener la oportunidad de correr con muchos guatemaltecos que van a participar.